Los convenios solidarios es el mejor modelo de trabajo para nuestras comunidades. Con la voluntad política del mandatario municipal Oscar Pantoja Morales, se adelanta el avance de la pavimentación de más de 400 metros en concreto rígido, esto en la vereda Uando. Los habitantes reafirman el compromiso y el cumplimiento de la Alcaldía 2020-2023. Mi nombre es Lord Dalila Pantoja, residente de la vereda Uando, soy líder de esta comunidad. Ante todo, quiero agradecerle al señor alcalde, al ingeniero Oscar Pantoja, por ese apoyo que nos ha dado a esta vereda. De la misma manera, también quiero agradecerle a las comunidades que se han manifestado haciéndose aporte económico de cemento y trabajo. De la misma manera, también quiero agradecer al comercio que ha estado pendiente, esta comunidad de este trabajo que se lo ha logrado en equipo. También quiero agradecerle al señor concejal, el señor Florencio, que ha estado al frente de esta actividad, a la Junta de Acción Comunal. Como ustedes miran, es un trabajo donde todo el mundo aporta, es un trabajo donde se lo ha logrado con mucho esfuerzo, pero ante todo, pues, sí hay que agradecerle al señor alcalde, al ingeniero Oscar Pantoja. Es un sueño que hemos anhelado desde hace mucho tiempo, en el cual hemos avanzado por etapas, en la primera etapa en la cual estuvo el señor alcalde Nixon, apoyándonos bastante, también estuvo la comunidad, y nos sentimos muy satisfactorios. La idea nuestra es seguir, no es quedarnos atascados aquí. Si Dios quiere, con la ayuda del señor alcalde, la comunidad, las veredas y el comercio, este año pensamos avanzar 350 metros más. La unión hace la fuerza, como ustedes lo miran, aquí en este trabajo se han vinculado las señoras, no solamente en trabajo, sino en refrigerios, en alimentación, en todo. Somos un ejemplo, un modelo a seguir, no solo para esta vereda, sino para el municipio entero y para las demás comunidades. Decirles a ellos que la unión hace la fuerza. Muy buenas tardes, mi nombre es Florencio Rosero, concejal del municipio de San Maniego. Un cordial saludo para ustedes los de medios, un cordial saludo para toda la comunidad. Primero que todo, darle gracias a Dios por un día más de vida que nos regala, y nos permite realizar estos proyectos. Agradecerle en primer lugar al señor alcalde, por toda esa buena voluntad que ha tenido para con las comunidades. resaltar el labor que él está haciendo con los convenios solidarios. Mire que esto es algo muy importante, donde los recursos los manejan las juntas de acción comunal de cada vereda, así mismo rinden los recursos. Estas son las obras palpables que se las mira, y el señor alcalde siempre ha dado sus informes de gestión. También soy testigo de que en la vereda La Esmeralda se hizo también un tramo de vía, en la cual pues estaba ya a ciertos metros, y luego pues habían tres familias que se quedaban sin el pavimento. Hablamos con el señor alcalde, y gracias a la buena voluntad de él, se pudo cubrir esas tres familias también, para que no quede el pavimento más arriba de donde era la vía. Agradecerles también a las comunidades, a la federación, a Royman Cortés, quien es el representante a nivel departamental, entonces agradecerle a él por todo el aporte que nos ha hecho, también a los señores Andrade, a las cajas comerciales, las ferreterías, a todos los que han hecho posible de que este trabajo se mire realizado. También decirles pues que nos sigan apoyando, porque no es solo este espacio que lo hemos hecho, cada año es nuestro anhelo de seguir continuando la vía, porque esta es una vía alterna, esta es una vía que se beneficia, la vereda Los Puegos, La Ceja, Plan de San Martín, Turupamba, el otro sector de arriba, el Corregimiento del Salado, Alto Salado, La Esmeralda, Cimarrones, Puente Tierra, todo ese sector de arriba se beneficia, y es una vía alterna también para ir a Sandoná, Linares, Anculla, entonces pues nuevamente resaltar todo ese apoyo que el señor alcalde nos ha hecho, pues sin la voluntad de Dios y sin la ayuda del señor alcalde tampoco se realizan estos trabajos, mire que esto es cuestión de maquinaria, de transporte, todo eso pues genera muchos gastos, muchos costos, que solo la comunidad no es posible realizarla. Son alrededor de 410 metros los que se logra, pues también cabe resaltar de que por motivo del invierno no pudimos terminar esta obra, esta obra era para terminarla en diciembre, pero lamentablemente pues el invierno no nos permitió terminar, nos quedaron 180 metros que era hacia acá abajo, los cuales a inicios de este año los estamos realizando. Esta es una parte también en la cual el señor alcalde se ha mirado afectado, no se han podido intervenir las vías, hay vías que las han intervenido dos, tres veces, pero es como si no se las hubiera intervenido, pero es cuestión del invierno, pues decirles a las comunidades que entiendan que es el motivo del invierno por el cual no se han podido intervenir estas vías. Pues aquí, gracias a Dios, ya la primera etapa que se realizó abajo ya hay una experiencia, ya aquí tenemos personas que lo entienden después de maestros, y con ellos se ha hecho, pues es en conjunto, usted los puede observar, es hombres, mujeres, parejos, se trabaja aquí y ese es el, se mira reflejado en el trabajo que hoy estamos terminando. Pues el mensaje es a que se unan, porque hay muchas comunidades que tienen la mentalidad de que todo tiene que hacerlo el señor alcalde, todo tiene que hacerlo el gobierno y las cosas no son así, uno si quiere lograr algo tiene que esforzarse también y hacer un aporte. Entonces, pues decirles y motivarlos, mire que este es un ejemplo claro para que las comunidades sigan, de parte del señor alcalde esa voluntad de tener los convenios solidarios con las comunidades, que esos son los que nos garantizan de que los trabajos se realicen. También, pues aparte de eso, está en su turno la vereda Puerchac, en la cual van a pavimentar 950 metros, después de eso pasamos a la vereda Piedra Blanca, donde también hay un compromiso y hay la necesidad de cubrir cuatro partes donde son muy críticas para unos ramales y el señor alcalde pues se ha comprometido y hay la voluntad de hacerlo. Pues de parte de la maquinaria pues está en Puerchac y luego ya se trasladaría hacia la vereda de Piedra Blanca. Aquí las caracterizamos por ser unidos en todo sentido, en trabajo, si hay alguna calamidad, en todo sentido es la unión y eso hace pues que se logren las cosas porque es así, cada cual individual es difícil lograr las cosas.